Buenos días, somos la Coral Caixcantum y hoy estamos aquí como miembros de la Federación de Coros de Navarra. Hoy cantamos para vosotros y sólo os podemos decir gratitud. Aquí y en otros 22 centros sanitarios, hospitales y residencias de toda Navarra, acudimos a deciros con nuestra música coral, feliz Navidad y que nunca estaremos lo suficientemente agradecidos a la labor que estáis haciendo y sobre todo a la entrega, valentía, compromiso, profesionalidad y rigor con que estáis afrontando este tiempo de pandemia y más. Hoy os cantaremos villancicos y obras que sabéis, cantad con nosotros por favor, os necesitamos. Intentaremos que tengáis 10 minutos con nosotros para olvidar, sonreír, llorar y así podernos ayudar entre todos. ¡Feliz Navidad! Y todas las estrellas en el cielo están, contemplan con gozos su rostro jalará. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias por ver el video! 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 Jesús, niño querido, mírame, Señor, mírame, mi niño, dame nuestro amor. Nunca suenan las campanas con tan dulce claridad, como cantando las glorias de la rosa Navidad. Es porque cantan las noches feliz, es porque cantan las noches sin paz, en la que Dios ha nacido y en el mundo ha de reinar. El niño Dios ha nacido en la noche de Navidad, en todas partes se oye su ritmo y claro sonar, en las montes y en los valles y en lo más hondo del mar. Es porque cantan las noches felices, es porque cantan las noches sin paz, en la que Dios ha nacido y en el mundo ha de reinar. El niño Dios ha nacido en la noche de Navidad, nunca suenan las campanas con tan dulce claridad, como cantando las glorias de la hermosa Navidad. Es porque cantan las noches felices, es porque cantan las noches sin paz, en la que Dios ha nacido y en el mundo ha de reinar. El niño Dios ha nacido en la noche de Navidad. El último que vamos a cantar es otro villancico que se titula The First Noel, que quiere decir la primera Navidad, que es un villancico americano. Lo cantamos, lo cantamos en castellano también. Mira, mira, un ángel está repitiendo su canto con voz celestial. Ya viene el rey, que nació en un portal, y a los hombres del mundo hoy viene a salvar. Noé, 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 hoy ha nacido el rey de Israel. Mira, mira, un ángel está repitiendo su canto con voz celestial. Ya viene el rey, que nació en un portal, y a los hombres del mundo hoy viene a salvar. Noé, 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 hoy ha nacido el rey de Israel. Mira, mira, un ángel está repitiendo su canto con voz celestial. Ya viene el rey, que nació en un portal, y a los hombres del mundo hoy viene a salvar. Noé, 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 hoy ha nacido el rey de Israel. Noé, 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 hoy ha nacido el rey de Israel.